Dime Señor ¿Qué camino andar? Quiero cumplir Tu voluntad Dime Señor Si en pecado estoy Si es en la oscura voz ¿Qué camino sigo Señor? Dime Tú ¿Cuál es el lugar? Donde pueda cumplir Tu voluntad Dime Señor Cuando la duda En mi mente está Y si vacilo En mi decisión Dime Señor Si en pecado estoy ¿Cuál es Tu voluntad? ¿Qué camino sigo Señor? ¿Qué camino sigo Señor? Dime Tú Dime Señor 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 Dime Señor